Y esta noche de colores resplandeces Se llena de 15 años finalmente Es como un cuento de fantasías Con vueltas y campanitas Donde tú eres la princesa señorita Vales por primera vez en zapatillas Y tus papas comparten lágrimas de bella Tus chambelán y tus amigas Tus invitados y familias se iluminan Con tu mágica sonrisa Baila quinceañera como toda la princesa Y de colores pinta la noche Baila y al compás de tu alegría Que contagia con tu risa mil corazones Baila quinceañera como toda la princesa Y de colores adorna la noche Baila y al compás de tu alegría Que contagia con tu risa mil corazones Brilla como el arco iris Tus colores Y esta es tu noche Se enfrenta a quien se quita Baila y al compás de tu alegría Bailas por primera vez en zapatillas Y tus papas comparten lágrimas de bella Tus chambelán y tus amigas Tus invitados y familias se iluminan Con tu mágica sonrisa Baila quinceañera como toda la princesa Y de colores pinta la noche Baila y al compás de tu alegría Que contagia con tu risa mil corazones Qué bonito es tu vestido Luz es tan encantadora Esta noche en todo el mundo Tú eres la más hermosa Baila quinceañera como toda una princesa Y de colores pinta la noche Baila y al compás de tu alegría Que contagia con tu risa mil corazones Baila quinceañera como toda una princesa Y de colores adorna la noche Baila y al compás de tu alegría Que contagia con tu risa mil corazones Baila, baila, princesa de colores Y de colores adorna la noche Y de colores adorna la noche